Chalón, soy el Padre Camilo Cardoso y te envío una mega bendición en este momento desde aquí de la Ciudad de México, la parte de la Plaza de la Constitución. Recuerda que tú eres valioso, que eres valiosa, que eres talentoso, talentosa y que Dios te va a llevar al siguiente nivel de tu destino. Te voy a dar algunas afirmaciones de fe para que se activen en tu ADN, en tu sangre y puedas caminar en fe por encima de las aguas de los problemas. Quiero que cierres los ojos en este momento y te invito para que hagas tres respiraciones muy profundas, inhalando por nariz, exhalando por nariz y le pido a mi Padre Celestial que me bendiga, que te bendiga. Quiero que te sientas en paz, que te sientas bendecido, bendecida y te invito para que a cada afirmación de fe respondas sí, solamente sí, pero en voz alta. Que entiendes, que comprendes que Dios te está preparando para caminar por encima de las aguas, que estás caminando por encima de las aguas, que eres una persona bendecida, talentosa, empoderada con tu vida y con tu destino. Responde sí, que entiendes y comprendes lo que significa el amor de Dios, ese amor de Dios que viene de generación en generación, que te has reconciliado con los ancestros que te han fallado y has eliminado todo lo que es abandono, todo lo que es pobreza, ruina, gente de miseria, de tristeza. En el nombre de Jesús, responde sí, que entiendes y comprendes también, que sientes que estás preparado en este momento, que estás listo para amar y para recibir amor, que sabes orar, que sabes comunicarte con Dios, que conectas con Dios y que sabes lo que son los milagros y que tus manos están listas para hacer milagros en el nombre de Jesús. Responde sí, yo pido en este momento que cada afirmación de fe se integre en tu ADN, en tu sangre, en tus células, en tu piel, en tus cabellos, en todo tu ser, en tu alma, para tu mayor y más alto bien y que Dios te lleve al siguiente nivel de tu destino. Bueno, recuerda que la fe activa el poder de Dios. Un abrazo de luz para ti.